Time to forget you, I'm all alone in a ghost town, it's a beautiful madness, inside the soul and I can't stop Hola, ¿qué tal? ¿Queréis este Salamanse Saini con naturaleza ingenua, habilidad de intimidación y que lleva una Master Ball? ¿O queréis también este Necrozma con naturaleza audaz, habilidad armadura prisma y que lleva restos? ¿Seguro que lo queréis? Bueno, pues aquí debajo os dejo el enlace de Twitch y venid a verme en Twitch, os intercambiaré esto por la Global Trade, ¡nos vemos!